Por estar con nosotros, por permitirme comunicarme con toda la gente. Sí, ya estamos preparando el partido para mañana. Desde el día de ayer ya estamos entrenando con miras a ese partido de Copa. Claro, profe. Un partido que sin duda es un petapa que ha venido de menos a más en el aspecto físico y quedó comprobado en el último encuentro que se tuvo contra el Xelajú Mario Camposeco. Y yo creo que desde antes, tienes toda la razón, se jugó bien allá en Quetzaltenango. Y el equipo ya viene terminando muy bien los partidos, porque también el partido que jugamos en Huastatoya, clima totalmente diferente, clima con calor. Y el equipo, nosotros terminamos encima de Huastatoya tratando de buscar goles, ¿verdad? Yo creo que cada día se ven mejor los jugadores. Yo creo que cada día ellos se deben sentir más convencidos de que ya están en el ritmo necesario para poder pelear, para ganar. Un plantel limitado, profe, que en algunas partes se ha tenido que echar mano de la juventud. Decía algo muy importante, los jóvenes no han desentonado, al contrario, se les ha visto muy bien. La verdad que lo que yo les comentaba desde antes, los hemos estado trabajando, les hemos estado dando referencias de cómo jugar en defensa, cómo jugar en ataque. Yo creo que todos ellos, a pesar de ser jóvenes, son jóvenes que entienden y que tienen capacidad para jugar al fútbol en la categoría mayor. Y lo que yo les decía, cada vez estamos más cerca de poder conseguir resultados. Yo creo que ya, aunque es poca la experiencia, pero ya son ocho partidos en Liga Nacional, que les debe dar la seguridad de que pueden hacer las cosas. Exactamente. A nosotros nos va a servir estos partidos de Copa, para ver a los jovencitos más destacados que están en nuestra categoría especial. Para verlos y ver a quiénes los podemos subir, porque la idea es esa, seguir trabajando con jóvenes. Mira, primero nosotros queremos ver a los jugadores, las 20. Esa es una necesidad que tenemos, porque los vemos un ratito entrenar acá cuando llegamos nosotros. Los vemos un poco en los partidos que juegan cada semana. Pero queremos ver también un partido formal, contra jugadores ya más hechos que los que están en la especial, ¿verdad? Además, ahorita se nos juntan dos partidos seguidos, que es lo que a mí no me gustó tanto, ¿verdad? Tenemos partidos miembros y luego partidos de Liga el viernes. Entonces, eso obliga a que metamos más jugadores todavía de la sub-20. Pero te repito, nos va a servir a nosotros para ver cómo andan esos jovencitos, en qué lugar los podemos ver, para ver si nos pueden servir en el primer equipo. Mira, son ocho los que citamos. Los queremos ver en un partido formal. Verlos los 90 minutos si es posible. Y los que sean más destacados, que veamos que ya tienen las condiciones necesarias para poder estar compitiendo por un lugar en el primer equipo, lo vamos a hacer así.